Y Adrán pidió una con foquito Tiene foquito Y aquí en Shinjuku y Shinjuku Nos encontramos un café temático de Alicia en el País de las Maravillas Vamos a ver que tal está Tiene menú en inglés y es free wifi Nos mandaron al elevador La entrada es ahí Caminamos para acá Y ahora sí Este es el B1 Y bueno, fuimos al restaurante Alicia en el País de las Maravillas Y necesitábamos una reservación Entonces ya hicimos la reservación para mañana a las 7 Vamos a estar ahí Y pues a ver que tal Pero se ve bonito Pero a empezar se ve padre Pues mañana ya les pondremos el video completo Y con la magia de la edición, ahí les va Ya llegamos a nuestra cita Que ayer no pudimos entrar Hicimos la reservación Pero vamos aquí ¿A dónde? Alicia en el País de las Maravillas El restaurante de Alicia Hola, ¿os querés llamar eso? Hola 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 Comenzado house Surreño La semana La semana La semana Josie Quir Ascaldes So 왁 Que Se le Que Sen ¿Qué? pero y y y y y y y y O sea, que aquí podemos estar dos horas Ok Y que tengamos cuidado con las velas ¿Las velas? Ok Minimo una bebida y una comida Es una política Ok Y un cover de 500 yenes Ok Te tomas de tu tiempo y disfruta la fiesta del té En nuestro libro Ok Thank you Drink menu This page Alice Captain Jeff drink Alcohol No alcohol Ok A ver, resumen Resumen Estamos en el País de las Maravillas En el restaurante de Alicia En el País de las Maravillas En Tokio Hicimos una reservación el día de ayer Para hoy a las 7 Llegamos como 7 y cuarto Y bueno, ahorita esperamos 5 minutos Y ya pasamos Nos trajeron el libro Es un popo Todo es temático Es el libro de El libro de Alicia en el País de las Maravillas A ver, abralo Y viene la política del restaurante Que es mínimo Una bebida Y un platillo por persona Y un cover de 500 yenes De 500 yenes Sí Además, o sea Hay que ver Sí Sí Pero bueno Vamos a ver qué tal está El lugar está bien Y la música Es como el cuento Pues vamos a ver Vamos a pedir algo Para cubrir con el cover Ok Cambie afuera Seguimos informando Pero está padre Nos trajeron una botanita Muy coquetona Esa es la botanita Esa es la bebida que yo pedí Es de melón Estoy en mi etapa de Melón soda Y Adrián pidió una Con foquito Tiene foquito Tiene foquito El mío es un té Maris pidió su té Estoy en mi etapa de té Y de Alicia Aplica como gentecito Yo he pedido un salmón Con aguacate Ay, no quiero enfocar Y es que Mari pidió Una tortita Como de manzana De manzana Y Adrián pidió Como una especie De crème brûlée Esos son nuestros platillos El té está muy rico Es de piña Con jazmín Está súper rico Antes de comer Esos son nuestros platillos Esos son nuestros platillos Kiko Nasa Cosas Son Son Nasa Cuienta ¿Verdad? Que Espera Que ¡Muy bien! Gracias por ver el video.